Y hoy vamos a irnos con uno de los establecimientos de zona comercial también. Tiene mucho que contarnos, exactamente, estamos hablando de la clínica dental Amaro, y con nosotros tenemos a Agustín Amaro. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Pues muy bien, y le daré las gracias por invitarnos a venir aquí. Por supuesto, esta es su casa, y encantada de que vengan por aquí, que nos acompañen y que acerquemos sobre todo a la gente de Tenerife, lo que pasa aquí en los profesionales que también tenemos, ¿no, Agustín? Muy bien. Agustín, hablamos de la clínica Amaro, que está ubicada en el centro. Está justo en la Cruz del Señor, justo en la parada del tranvía. De tal manera que a la gente, las secretarias le dicen normalmente que cojan el tranvía porque es muchísimo más cómodo llegar a la puerta y ir directamente a la clínica que tener que estar buscando abarcamiento por ningún sitio. La verdad que es fantástico, el tranvía lo hizo estupendamente. Conmigo sí, yo creo que se están de acuerdo conmigo. Hablarían conmigo o algo de eso, pero así fue. Ah, tenemos enchufe por ahí un poquillo. No. Ya nos gustaría. Ya quisiera, ¿no? Agustín, en la clínica son muchísimos los servicios que se dan y son muchísimas las posibilidades que ofrecemos, ¿verdad? Sí, sí, mira, vamos a ver. Es una clínica familiar. O sea, una clínica lleva 40 y pico años, cerca de 45 años, y he estado trabajando yo, yo ya no trabajo. Yo simplemente lo que hago es ir, supervisar, ver a la gente, porque veo a los nietos de los que venían conmigo. Y veo a la gente, y además les veo que se alegran. Claro. O sea, que se alegran, y yo pues también me da satisfacción. Claro. Esto, al ser una clínica familiar, ahora lo tienen, están mis hijos, está mi hija en la secretaría, mi mujer es higienista, y bueno, y aparte después tenemos otras, más personas trabajando allí. Esto, cuando yo salí, estaba hablando hace 45 años, no había una escuela de estomatología, porque eran médicos estomatólogos. Es verdad, yo me acuerdo de ver las placas, además que ponía médicos estomatólogos. Efectivamente. Pues la única que existía era Madrid. Claro. Entonces llegabas, terminabas, llegabas aquí, y era la sota caballo rey. Claro. Sota caballo rey significa quitar muelas. Empastar y poner prótesis. Y a día de hoy, ¿cómo ha evolucionado, don Agustín? Pues mira, yo llegué a un momento que leyendo al Congreso, me enteré de que existía la Sociedad Española de Prevención. Claro. O sea, me inscribí, y con el tiempo, pues fui el representante en Canarias de esa sociedad. Claro. Con esa sociedad, nos reunimos unos cuantos y nos fuimos a Indianápolis. Sí. Con el más que sabe de prevención, que tiene un libro, un argentino que se llama Simón Katz, que supongo que habrá muerto ya. Sí. Y que nos enseñó a que el fundamento de la boca es prevenir, no poner diante ni empastarte y no prevenir. Claro. Y con prevención, o sea, con prevención tú jamás tendrás que hacerte un implante, ni hacerte un puente, ni muchísimo menos. Lo que pasa es que existir lo tienes que hacer también. Claro. Lo tienes que hacer también. Agustín, ¿la gente tiene conciencia de la prevención, de la importancia que tiene? Sí. Ahora más. ¿Sí? Ahora más. Pero depende también del servicio. Claro. Por ejemplo, cuando yo estaba, en estos principios, la profesión de higienista dental no existía. Claro. Cuando yo llego de Indianápolis, había en Indianápolis un puertorriqueño que era profesor de la escuela de Nueva York. Sí. Y le dije si podían ir mi personal a Nueva York, a aprender. A formarse. Me dijo que sí, pero después yo pensé, es mejor que venga él. Claro. Y vino él para acá. ¿Matamos más pájaros de un tiro? Efectivamente. Y me estuvo preparando a mi personal. Entonces, mi mujer formó la Sociedad Canaria de Higiene Dentale. Entonces, yo con los amigos, el catedrático de Madrid, el de Barcelona, el de Valencia, venían aquí a dar cursos gratis siempre. Sí. Y hacíamos cursos para toda Canaria. Incluso hubo un curso que les pagamos a los que venían el avión y el hotel. Mi madre, qué bárbaro. El hotel Taburiante. Sí, sí, sí. Así mismo. Pues íbamos, por ejemplo, a Hermigua a dar un curso. Y entonces, a los niños les hacíamos los sellados de fisuras. Sí. Se los hacían las higienistas. Para que practicaran también. Y a los niños. Y yo le daba charlas a los padres. Porque a los padres son los primeros que hay que dar en la charla. Sí, porque además los padres muchas veces son más desconocedores incluso que los niños. Efectivamente. Porque, por ejemplo, a la hora de incluso cepillarse los dientes, que es sencillo, muchos padres tampoco tienen muy claro cómo se hace y cuál es la forma correcta. Entonces, el principio de la consulta es la prevención. La prevención es la prevención, pero claro, ya tiene que hacer de todo. Ya tiene que hacer de todo. Entonces, mi hijo el mayor hizo ortodoncia. Vale. De tal manera que, por ejemplo, ahora ha conseguido para toda Canarias un nuevo método de ortodoncia que se llama Fast Outliner, en el cual se hace la ortodoncia de 6 a 9 meses. ¿Solamente? Sí, sí, 6 a 9 meses, además es mixta. ¿Cómo mixta? Es mixta. Tú sacas bráquer y férula. Sí. Puesta es mixta, bráquer y férula. Y el efecto es más potente. De todas maneras, te la puede incluso quitar. Vale. Nunca más de dos horas. Vale. Nunca más de dos horas, hasta ocho horas al día. Ah, vale. O sea, que llegas tú, te vas en un momento determinado y te la quitas. Vale. Te vas a casar. No hay por los dientes. Me oye, y es de 6 a 9 meses y además, claro, hasta económicamente es más barato. Claro. Lo mismo que estar tres años. ¿Y el efecto es igual de efectivo? Claro, sí, sí, igual, igual, igual. Ah, vale. Igual. Y tenemos la exclusiva en Canarias. Qué bueno. Nosotros, mira, nosotros siempre, yo conseguía siempre las cosas antes por la cantidad de gente que conocía. Claro. Y, por ejemplo, las primeras, yo ahora me río cuando me ha... O sea, oigo que a Nadal le han puesto el factor de crecimiento en la rodilla. ¿Por qué? O a no sé qué. Porque yo eso hace 10 años que lo tengo. Mi madre. O sea, eso es, se llama PRGF. O sea, tú quitar, por ejemplo, cuando tú tienes una, te hace una herida. Sí. Hay una, en la sangre, unas proteínas van directamente a esa herida a curártela. A curarla, vale. A curarla. Nosotros, nosotros te quitamos la sangre. Sí. O sea, se hace un tratamiento dentro de la sangre de tal manera que el plasma y las plaquetas vayan por un lado y por otro. Y en las plaquetas es donde están las proteínas... Que necesitamos para curarnos. Que necesitamos para curarnos. Ah, vale. Y entonces te lo pones directamente. Y, primero, no tienes dolor en la herida que tengas. O sea, una extracción, sea cualquier operación, un quiste, un quiste o lo que sea. Ah, vale. O sea, no te duele. Te crece más hueso para si después te llegas a hacer un implante. O sea, que realmente es súper efectivo. Bueno, ya te digo... Y diez años llevamos. Sí, y ahora yo leo, yo recorto periódicos de ahora como una cosa nueva, el PRGF, no sé cuándo. Bueno, fíjate tú que sí no es nueva, que es Príncipe de Asturias, el premio Príncipe de Asturias del año 2007. O sea, nueva sí. Casi diez años. Nueva sí, pero ya hace diez años. Claro. Y después de los tratamientos así más destacados, de los que ustedes también son pioneros, Agustín, ¿cuáles más cree que son interesantes que destaquemos? Se hace de todo. Sí, ¿no? Se hace de todo. Se hace de implantología. Ya te dije, ya te he dicho lo de la prevención. Lo de la prevención es fundamental. Sí, porque también hay otra parte en la que nos perdemos todos un poco, sobre todo los pacientes. Dicen que es obligatorio ir una vez al año, por otro lado, otros especialistas dicen que dos veces al año. Mira. ¿Usted cuánto nos recomendaría? Con que sea una vez al año, pero si has caído seis meses, mejor. Vale. Pero lo que pasa es que te tienen que enseñar a limpiar. Sí. O sea, no es que llegue una persona, te ponga un aparatito y te empiece a quitar lo que hay ahí. Claro. No, a ti te tienen que enseñar cómo te tiene eso. Te tienen que enseñar cómo se utiliza el hilo dental y para qué sirve el hilo dental. Los cepillos interdentales, para lo que no te quita el hilo interdental, te lo quitan los cepillos interdentales. ¿Y podemos utilizar a lo mejor uno u otro, no usar los dos? Normalmente, o sea, piensa que las distancias entre unas piezas y otras son distintas. Claro. Por ejemplo, las anteriores, casi siempre las tenemos un poquito apiñadas, es más difícil que te entre el hilo el que te entra. En cambio, si hay separación, es mucho mejor. Y además, cada uno tiene que buscar cuál es el que se adapte a su boca. Vale. En prevención, ¿qué más tratamos, Agustín? Hablando, aparte, empezando por el cepillado, pero ¿qué más partes son las importantes que tenemos que prevenir? Los curetajes. Los curetajes, curetar por debajo, porque lo que no te hace una limpieza normal, se te puede quedar por debajo lo que es la placa dental y curetar. Y después, por supuesto, olvidarte de los chupachú, de todos los niños y estas cosas. Y si comes dulce, porque todos comemos dulce alguna vez. Es muy agradable, ¿eh? Es muy agradable, ¿eh? Oye, todos comemos dulce. Oye, a mí me gusta el chocolate un montón. Pero tenemos que tener cuidado. Pero tú, por ejemplo, le preguntas a mis hijos, o sea, yo que tengo una... Y me dicen, mi hija, es que yo nunca me he tomado un chupachú, porque me he acostumbrado en mi casa de chiquitito a tomar el chupachú. Pero bueno, si se hace, limpiarse la boca. Vale. Agustín, además ustedes están adheridos al plan de dinamización de zona comercial Transvía. Sí. Y por lo tanto también hacen unas promociones para las personas que van, ¿eh? Efectivamente. ¿Cuáles son? Pues tienen unos descuentos, a ver, por su... Oye, por ir... Y presentar la tarjeta del Club Transvía. Y presentar la tarjeta del Club Transvía. Tienen un descuento sobre lo que se les cobra, vamos. Bueno, pues la verdad que es fantástico. Y además, aparte del descuento, las revisiones son gratuitas para los que llevamos la tarjeta del Club Transvía, ¿verdad? Efectivamente. Agustín, me ha gustado mucho que venga por aquí con nosotros. ¿Otro día podría repetir? Y yo, ya te digo, cuando tú quieras. Muchísimas gracias. Venga. Bueno, ya lo saben, la clínica dental Amaro, la clínica dental Amaro, es exactamente el Agustín Amaro. Yo les recomiendo que se metan en la web de zona comercial Transvía, www.zonatransvía.com y que sobre todo vean las ofertas, las descuentos, las promociones que hay también en este aspecto.